Familia, bienvenidos una vez más a su canal Easy Percussion with Rafa Cuba. Hoy vamos a ver cómo estudiar, cómo tocar, cómo practicar sin molestar a los vecinos. Para que no estén tocando la puerta, no estén tocando desde arriba el piso o desde abajo el techo. Vamos, vamos a ver esto. Te va a durar muchísimo. Verá que es bien sencillo y no es tan caro. No, 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 no. Me lo han pedido muchísimo, de cómo estudio, de cómo hago con los vecinos. Primero que nada, tengo, gracias a Dios, buenos vecinos. Segundo, bueno, tengo algunos recursos de acondicionamiento aquí, pero en el pasado no los tenía. No tenía tantos recursos y tenía que estudiar de diferentes maneras y tenía que lidiar con vecinos. Vivía en departamentos en México, DF, en la Ciudad de México. Entonces me tocó lidiar con diferentes problemas. Entonces tuve que ir aprendiendo sobre la marcha y con algunos amigos que me fueron dando algunos tips y descubriendo algunos productos que son baratos y que te cambian la vida y te facilitan todo esto que a veces decimos los vecinos, pero puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tus padres, que no les gusta, realmente es ruidoso. Si no lo estás estudiando tú, es ruidoso, es bastante molesto, ¿no? Incluso para uno a veces que es percusionista, que escucha a alguien darle una y otra vez, tú dices, wow, ya, por favor, para, ¿no? Entonces cuando uno no está, cuando uno no es el que está estudiando, es un poco pesado. Entonces, primeramente, lo primero. ¿Qué yo uso o qué usaba? Una toalla. Todavía lo uso cuando estoy en algún hotel, que tengo que estudiar, en fin. Una toalla. Todo el mundo tiene una toalla en su casa. Entonces, la toalla, ¿cómo la ocupamos? Podemos ocupar de una sola capa. La toalla es bastante buena, porque nos desfuerza, nos hace esforzarlo más bien, para el rebote, pero a la misma vez, o sea, nos da la posición de aro, ¿no? Sigue habiendo un cierto ruido muteado, pero reduce, no tiene esa estridencia del timbal. Hay quien, además, lo hace de esta manera. Hay quien le pone doble, así, o de esta manera igual, no sé, de dos capas, y se apaga un poquito, todavía más. Y ahí se vuelve un poco más pesado el estudiar, porque se vuelve todavía más pesado, y tienes que darle más movimiento a tu mano para conseguir un movimiento, porque no tienes rebote. Hay quien le pone una independiente a la campana, totalmente, que tampoco me gusta, porque no tienes ese sentir. Entonces, si vas a usar la toalla, yo pienso que lo mejor es usarla de una sola capa, y lidiar con eso, también no tocar tan duro. Ponerle una media, quizás, a la campana, para que mate todavía más la estridencia. Ahí está bien. Recuerden que no hace falta estudiar, así como digo que no hace falta estudiar las cosas rápido, tampoco tienes que estudiar las cosas tan duro. No toquen duro, acostúmense a no tocar duro, eso te lastima las extremidades, cambia el sonido. Entonces, con una sola capa de la toalla estamos bien. Ese es como el remedio, o algo que les puede servir, que todo el mundo tiene en su casa una toalla. Todo el mundo tiene una toalla. Le dices a tu mamá, mami, dame una toalla, la más vieja que tengas, y ya, con esa misma. Entonces, primero, la toalla. El segundo que vamos a, y es el definitivo, el que yo llevo años usando, y me gasté como 30 dólares en total, y no he gastado más nunca en eso. Son estos apagadores que todo el mundo los ha visto. La gente los piensa únicamente para batería, pero para el timbal son excelentes. Este, por ejemplo. Este les va a cambiar la vida. Este que ven aquí, este que ven acá, que es Bigford, cae aquí, en el timbal. ¿Se dan cuenta? Lo que yo hago, entonces, agarro una liga de pelo y la pongo acá. La pongo aquí, entonces ya no se mueve. Y al no moverse... Eso lo agarré de mi hermano, querido, el chino Díaz. Lo de la liga. Yo esta no me lo sabía. Esto normalmente se usa para los platillos. Se ponen los platillos. Pero aquí hace tremenda función. Se le pone una liga de pelo aquí cualquiera. De su mujer, de su novia, de su madre, de su abuela. Y la ponen aquí y no se mueve para nadie. Lo mismo le sirve para el jambló, le sirve para el chá. Yo para el chá, por ejemplo, la corto. En fin, es súper buena. Y para acá, hay diferentes marcas. Esta que se llama Sound Percussion. Es esta misma Sound Percussion. Esta es Evans. Y, por ejemplo, la que yo siempre he usado toda la vida. Y se van a... Está la Big Fear también. Está de Butter. Pero bueno, la que yo siempre he usado. Se dan cuenta lo gastada que está. Esta goma tiene conmigo cerca de siete años. O seis años, más o menos. Entonces, esto va aquí. Esto va acá. Y esto es... Si han visto mis videos de hace tiempo. Yo estudiaba con esto. Cuando recién llegué a Miami, porque vivía en un departamento. Pero esto es lo que tiene que te deja hacer aro. Obviamente, tienes que forzarte para el rebote. Pero mutea muchísimo más que la toalla. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y estos son los mejores, realmente. Evans Sound Off. Los pueden conseguir en Amazon. En diferentes tiendas de música. Búsquenlo así. Evans Sound Off. 14 o 15. O 13 y 14. Les va a cambiar la vida. Ahí está. Y los vecinos. Obviamente. Aún con esto. No vas a tocar a las tres de la mañana. Pero con esto. No se pueden quejar. Ahí está. Así que no me pueden decir ahora mismo que... No, que no puedo tocar por el ruido. Sí se puede. Hay que buscar la forma. Toalla. Esto. O otro material de goma. Que si pueden mandarlo a hacer, igual. Esto es como si fuera un phone. Un poquito más grueso. Igual lo pueden mandar a hacer. Yo conozco mucha gente en Guatemala. Eso que conozco. Tengo alumnos también. Nicaragua. Que los han mandado a hacer. En diferentes lugares. En España también tengo un alumno que lo mandó a hacer. Y funciona. Entonces. No se limiten. No se cierren. Estudien. Déjenme saber qué les parecen estos remedios. Si los han usado. Si ustedes tienen otros. Y nada. Esto es en afán. Y con ganas de ayudar. Y que se quiten esas cosas. De no puedo estudiar por el ruido. Siempre hay forma de estudiar. Siempre hay tiempo. Y el ruido no es problema. Entonces. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Déjame tu comentario. Gracias a todos por sumarse. Ya somos casi 15 mil. Y estoy súper contento. Gracias. Ay, puedo llorar. Gracias. Gracias.